La frutilla, la cereza del pastel. Feliz cumple de programas. Y hemos pasado momentos muy, muy bonitos. Tenemos un clip para compartir. Ah, bueno, dale, excelente. ¡Hola amigos! ¡Finalmente llegó el día! ¡Eso es! ¡Cortamos los sanos! ¡Ey! ¡Calechota! ¿Por qué? La verdad te cañábamos. Es mi primera vez en el periodismo independiente. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ay, cómo dice! ¡No! ¡Por favor! ¡Eso está fantástico! ¡Ay! ¡Ay no! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Qué lindo corta por los sanos en cada huevada! ¡El rey gracioso! ¿Voy a decir que esto engancha a la gente? Ah, sí, sí. ¿Qué te gusta el programa? Todo, todo. Gracias. Miguel Ángel Silvestre, Rambla. ¿Cuántos bultos trae con usted? Dos y media. ¿Y que hay programas y no vino a nadie? En la tele nadie trabaja nunca. Imagínate si van a laburar un feriado. Dejemos en claro que es un delito. No sé qué está haciendo. ¿Vos decísme qué querés? ¿Querés que llore? Arranco llorando. Luciano lloró ayer. El gordo lloró. ¿Viste? Tiene corazón. Está mal de salud. Están los hijos ahí como viendo quién va a ser el que se va a quedar con todo. Como pasó con los fútbol. ¿Metemos la mano? ¡No! ¡Sacate el pantalón! ¡No, no! ¡Sacate el pantalón! ¿Por qué no nos encontramos en la góndola de los XXXX? ¿Querés que nos tiene bobopacha? Yo llego a tener esos abdominales. ¿Qué? Le pongo en la punta. Con la puntita soy feliz. Habría dicho lo mismo en la torre, pero bueno. El arte de la televisión. Y esto es así, la disco de Moria. ¿Qué no discrimino? La doce a la final. Además te pensás que es fácil grabar y producir un programa todos los días. Hay que llenar dos horas y media, querido. Sí, la verdad. ¿No tengo matecito? Que es matecito, se me matecito. Esto es contado por nosotros. Tercera temporada, les compito. Y ustedes están ahí. Este aplauso para todos. Estamos aquí en Summer 2019. ¿Qué vas a hacer? Bueno, mañana yo habrá la aventura. ¿Qué baila? ¿Qué baila? ¿Qué baila? ¿Qué baila? ¿Qué baila? Un, dos, tres. Un, dos, tres. Si te doy un beso ya estás a mis pies. ¿Cómo sabes eso? Ah. Sabía que eras psicóloga, pero de adivina no sabía. ¿Te pasó bien, Martú? Sí. ¿Vos feliz? Sí. Muchas gracias, Rero. Muchas gracias, Rero. Sos la mejor de todas. Muy bien. Esto va en promo. Gracias. Esta mañana los quiero. Y aquí estamos para festejar. Felicidades. Espectacular. Besos a Lisi también y a Niki que ha sido parte y a todos los que han trabajado. Sí, a todos. En este sitio es un placer. Gracias, Pablo. Salud. 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 Buenísimo. Salud. No me lo vas a dar. Felicidades, Telefe. Gracias, Telefe. Gracias, Cuerzo. Gracias a vos por estar ahí todos los días que haces que esto sea posible. Por muchos programas más. Chao. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Chao. Salud. No te dejas. No te dejas.